¡Nos somos 10! ¡Nos somos 100! ¡Pinche Lorenzo, cuéntanos 10! Domingo 27 de noviembre, fecha especial para muchos de los seguidores del presidente Andrés Manuel López Obrador, 27 de noviembre día, día de la marcha, la marcha del pueblo, la marcha de la cuarta transformación y esta es la mejor crónica de todo lo que ocurrió aquí en Paseo de la Reforma del Ángel al Zócalo ¡Se ve, se siente, el pueblo está presente! ¡Se ve, se siente, el pueblo está presente! ¿Cómo ve todos los que andan diciendo es que el presidente está solo, ya nadie lo quiere y ya solo tiene que pagar para que la gente venga a verlo? ¡Ah, venimos a ver al presidente! ¡Ay, no sabía yo! ¡A poco! ¡Ay, qué coincidencia! Porque no, no, se ve que no lo queremos ninguno de aquí Seguramente se nos va a pegar para que crean que estamos con él ¡No estás solo! ¡No estás solo! ¡No estás solo! ¿Qué significa venir a través, a marchar al lado del presidente? Seguimos luchando por que este país haya, tenga justicia y con paz Entonces, al lado del presidente estaremos siempre porque es una propuesta de transformación del país Estamos muy contentos, muy contentos ¿Qué significa estará ver tanta gente reunida aquí en el pasado? Y con tanto cariño, es mucha emoción, mucho compromiso mucha responsabilidad, estamos con ellos siempre al lado del pueblo ¿Qué opinión le tiene al presidente? La realidad es más clara, aquí estamos todos Perfecto ¿Qué opinión le tiene al presidente en estos cuatro años ya? Excelente presidente, ¿verdad? Va hacia arriba, va haciendo sus proyectos y vamos, toda esta gente, con él Oiga, ¿y con quién viene? Andrés Manuel López Obrador No, pero ¿con quién viene usted? Con un grupo de compañeros de Jalisco ¿Cuántos son? Aproximadamente unos 400 Entonces, entonces, ninguno es acarreado Ninguno es acarreado Todos vienen porque quieren al presidente Todos quieren al presidente Yo me vine en camión Otra gente se vinieron en sus carros Y si alguno se vino en burro, qué bueno, aquí estamos Dicen que les dieron boletos Y que va a haber una rifa por el acarreo Y que no sé qué Pero nada, venimos de Jalisco Y no somos acarregados, pagamos nuestro boleto ¿Cómo se llama? Manuel Salas Manuel, a ver, cuéntenme, ¿por qué venir a Reforma a la Ciudad de México? Desde Jalisco Es una fiesta Un, un, algo que estamos esperando desde hace mucho tiempo Una transformación Por eso venimos a festejarlo ¿Y qué opina de todos los que dicen que hay pura carrera? Es que les pagaron No, 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 para nada Aquí está nuestro boleto Cada vez que nos juzga Aquí está nuestro boleto ¿Con quién viene? Con su esposa ¿Qué opina del presidente? Ah, pues que está haciendo un excelente trabajo La verdad Estamos todos muy contentos con su trabajo que está haciendo Que ya lo esperábamos desde hace mucho tiempo Y seguimos así avanzando aquí Avanzando en este recorrido De la marcha por la cuarta transformación Por los cuatro años de gobierno Del presidente López Obrador Y evidentemente aquí estamos Pues viendo cómo la gente está contenta, feliz Debo de decirles que me impacta Ver el tamaño de esta manifestación He estado en otras Y sí, sorprende, sorprende Que hay personas de todas las edades aquí reunidas Y bueno, aquí podemos ver a algunos amigos ¿Cómo están? Muy bien, muy bien, muy bien ¿De dónde vienen? De Catepec ¿De Catepec? ¿Tú es su nombre? Alejandro Alejandro ¿Por qué venir aquí a la marcha? Porque estoy Porque estoy a favor de la cuarta transformación Y porque amo a mi presidente No ha habido un presidente en la historia moderna de México Mejor que Andrés Manuel Y lo vemos, lo vemos, lo vemos Como todos los días Es un hombre incansable Que lucha directamente contra la mafia que hay en este país Se sorprende mucho No sé de decir de dónde saca tanto de dinero el presidente Pero a través de que se les compra impuestos Hay dinero de todos lados Y realmente es un gusto, es un honor Porque al menos a mis 40 años de edad Yo nunca había visto esto de un presidente ¿Cómo has visto la marcha? A todo dar Estuvimos todo el primer 2, 3, 4 kilómetros Ayudando a contener a la gente Para que el presidente dé un poquito de espacio Se te ve la cara roja, ¿eh? Sí, no, pues estamos agantando a toda la gente Oye, casi pierdo un zapato Casi pierdes un zapato La gente anda diciendo que Ellos vienen por convicción y no por acarreo Este mensaje que manda la oposición Los medios corporativos De que hay un acarreo para esta manifestación ¿Tú qué opinas? Bueno, pues es que es de esperarse Que los medios afines a los conservadores Incluso quienes están en redes sociales Y son parte de los conservadores O simpatizan con ellos Pues era obvio que iban a descalificar Esta concentración Pero lo han hecho siempre Nada más que nosotros Hemos marchado por reforma rumbo al Zócalo Nos hemos concentrado en el Zócalo Decenas, cientos de veces Y es parte de la legitimidad de nuestro movimiento Entonces, pues que digan lo que tengan que decir Nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer Y hoy por hoy, como lo ha dicho el presidente Pues nuestro movimiento tiene la aceptación De la mayoría de los ciudadanos 60, 65, 70% Y ellos tendrán el 20, 25% Entonces, pues es una democracia En buena hora Nada más que, pues somos mayoría Y cada vez lo vamos a hacer más Jefe, que estés acarreado Sí, aquí está por qué la explicación ¿Por qué es acarreado? Por mi conciencia, por mis valores Y ni mi torta me dio ¿Qué tal? Este, por estar con una certeza de una transformación Entonces, este, si nos quieren llamar a Carreas Llámenos lo que quieran Pero estamos convencidos de que México va para adelante Amor con amor se paga, señora Así es Arriba nuestro presidente El mejor que tiene México en todos los años Oiga, ¿qué les pagaron para venir? Jamás, ni un peso Y si nos tuvieran que dar algo Nosotros se los daríamos al presidente Porque él mismo nos ha dado tanto tiempo Tanta dedicación, tanto de su vida Que nosotros no tenemos con qué pagarle a él Venimos por nuestro propio peso Y bajo nuestro propio pie, ¿verdad mi amor? Correcto Exacto Oiga, ¿qué opina de estos cuatro años del presidente? Excelentes Nunca habíamos tenido tanto desarrollo económico Tanta organización Tiene situaciones que nos dejaron heredados otros gobiernos Pero el presidente está haciendo no lo mínimo Lo máximo Ojalá Y su apoyo nos permita que haya gente mejor así Atrás de él Haya alguien que venga con esa misma actitud Y esa misma fortaleza Porque la verdad Le va a dejar un puesto muy grande de llenar al que venga atrás Acarreados de Estados Unidos La oposición dice que somos acarreados Mira, el presidente tiene dinero hasta para pagarme un vuelo a California Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad Oye, y te tocó Este, frutzi o chesco frigo Sí, no, torta de tamal ¿Torta de tamal? No, agarré la punta de tamal Pero desde allá venimos Desde allá venimos Así que Ya fuera de burlas de la oposición Claro, dígame Este ¿Por qué venir desde allá? Aquí a paso de la reforma en la Ciudad de México Le voy a decir porque el presidente representa al pueblo Se siente Lo ves Lo escuchas Yo soy un joven Tengo 26 años ¿Verdad, no? 26 años, mijo Yo desde que empecé a leer de política Fue a los 12 años tal vez Y escuchamos que Andrés Manuel era un peligro Pero no, no, mijo Uno se pone a leer, a investigar la historia de Andrés Manuel Y la verdad No Representa al pueblo, amigo Por eso Vengo desde California Eso ¡Fuera, lecho! ¡Fuera, lecho! ¡Fuera, lecho! ¿Cómo está? Bien, aquí Feliz De participar Con el mejor presidente Nuestro presidente de México Después de Benito Juárez Después de Lázaro Cárdenas Nuestro presidente Es el mejor Estoy orgullosa de él Él y Morena me representan Mis diputados Mis diputados que siguen Con el presidente No los otros No los traicioneros Esos no Que se salgan Que se vayan No los queremos No los necesitamos Viva López Obrador Viva por siempre Es un honor Marchar con Obrador Es un honor Marchar con Obrador Y al final del día Y al final del día Pudimos observar Como muchas personas Estaban alentando Pese al tiempo Pese al calor Y pese a todas Las problemáticas Que enfrentaron Para poder llegar Al Zócalo Y así fue Porque la jefa De gobierno De la Ciudad de México Claudia Sheinbaum Informó Que fueron Más de 1.2 millones De personas Las que asistieron A la marcha Del pueblo Por lo que es entendible Que tantas personas Gritaran Y quisieran estar Al lado del presidente Andrés Manuel López Obrador Vengo por amor Yo lo he seguido No vengo por la torta Vengo por mis huevos El pueblo está presente Se ve Se siente El pueblo está presente Se ve Se siente El pueblo está presente